Para contarles un poquito de lo que estábamos por terminar en esta época, en esta fecha, que era ya el playón de hockey, que fue una obra que se nos dilató por motivos de gastos y ya hoy con los materiales pagos y mano de obra paga se iba a terminar, se estaba haciendo un replanteo antes de la cuarentena y bueno, para el 12, que era que se levantaba la primera cuarentena, hacer llenar el playón. Lamentablemente no se pudo hacer, una cuestión de fuerza mayor, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Desde ya, de parte de Ñomos, vemos que la mayoría de la gente colabora con lo que puede, que es lo que mejor podemos hacer, que es quedarnos en casa, que en eso estamos todos de acuerdo y salir en los casos excepcionales, que es ir a buscar un alimento o algún medicamento. Estamos realizando, en base a Polo, que es el corazón de esto, de llevar adelante el tema de los videos, en agradecimiento a la gente de salud, seguridad, bomberos, toda la gente de control municipal, que están frente a los bancos, en un montón de otros lados, que se los ve que patrullan, que están en las entradas de nuestras localidades. Agradecer a todos ellos el esfuerzo por cuidarnos. Obviamente al gobierno municipal, desde su intendente, Cristian Cardoso, hasta los funcionarios que están haciendo lo mejor y trabajando para que todos nosotros estemos bien. Desde ya, bueno, el agradecimiento de Ñomos Rugby para todos, a igual que para la gente del cable que lleva siempre las noticias a nuestros hogares.